hola mis queridos amigos bienvenidos a vuestra aula de árabe seguimos las clases de la gramática hoy vamos a aprender el participio activo y por la gente que no tiene nivel básico os aconsejo de mirar la lista de reproducción de lectura y pronunciación mejor aprender a leer y escribir también las listas de escritura y caligrafía con la lectura y pronunciación por ellos que no tienen un nivel básico una base para empezar la gramática en árabe vale así que empezamos como he dicho antes el participio activo en árabe se llama esmo alfa el esmo alfa el esmo es el nombre alfa el es el sujeto el que ha hecho el verbo alfa el los participios se consideran nombres los participios el participio activo diseña quién realiza la acción del verbo el participio activo esmo alfa el tiene los verbos de forma una uno ya veremos los formas sus esquemas la el de forma uno el esquema fa y siempre los pre los el verbos los verbos de tres letras van con la forma una del esquema una de fa y más de tres de más de tres letras siguen otra otras formas otras esquemas a otros esquemas y los derivados siempre empieza por mu con la marca de la castra en la letra penúltima salvo en forma nueve que es una fata ya veremos de qué se trata ahora mismo donde es que el participio activo tiene que tienen los verbos el participio activo en los verbos de tres letras va con el esquema fa y más y más en los verbos más derivados o más los verbos más de tres letras tenemos que poner el verbo al presente y poner la marca mi mu y la castra a la letra la penúltima y también salvo la forma nueve que es una fatha ya veremos de qué se trata ahora mismo aquí tenemos los esquemas los esquemas y quien que no lo conoce no sabe de qué se trata el esquema hay que mirar el vídeo para entender de qué se trata el esquema en la gramática árabe el esquema nos permite a comprender entender la gramática árabe de una de una manera fácil que muy desde empezamos con los esquemas al forma o no como hemos dicho como he dicho que fa el esquema fa en ésta está este esquema va siempre con los verbos de tres letras siempre cuando queremos hacer el participio activo de un verbo de tres letras hay que poner este 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 esquema como por ejemplo catib el catib que es escritor fa y es igual catib pero el verbo de catib que es es escribir cataba tres letras cataba te doy por ejemplo cataba y tienes que hacer el participio activo y tienes que hacer el participio activo cataba es vas directamente a su esquema que es fa y entonces cataba catib catib como su esquema fa y el catib escritor y luego por más las letras que más de tres letras siempre ponemos estos esquemas de dos vale 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 siempre de dos hasta nueve y también de al diez siempre hay que poner al diez poner hay que para poner la el participio activo de un verbo más de tres letras primera etapa hay que poner el verbo en el presente en el presente en árabe que es al modaria al modaria y luego la etapa dos es cambiar la cambiar el modaria entonces cogeron bien un verbo lo pones lo pones al presente en el modaria a la persona a la persona a la persona el singular él y luego cambias la mirarte al los complementaria como una persona tope ponerle un ratito con un aus tease salvo al nueve, al nueve, al esquema, al esquema nueve, tenemos una feteja, una feteja arriba de la letra, la penúltima. Seguimos con los esquemas. Tenemos fa'il, la primera fa'il, kátib, es un verbo de tres letras. Luego dos, mu'faa'il, mu'faa'il es mudarris. Estos por los verbos sordos regulares, darrasa, mudarris, darrasa que tienen enxadda, darrasa, mudarris, mu'faa'il, según su esquema, mu'faa'il, mudarris, que es profesor, mu'faa'il, el número tres, mu'faa'il, mu'faa'il, mu'sa'id, ayudante, mu'sa'id, sa'ada, mu'sa'idun, sa'ada, bu'rbu sa'ada, ayudar, mu'sa'id. El número cuatro, mu'faa'ilun, 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 muslimun, muslimun, musulman, igual, muslimun, mu'faa'ilun. El número cinco, mu'faa'ilun, mu'tazaw'ilun, igual, la palabra, el participio activo, igual, que su esquema, mu'faa'ilun, mu'tazaw'ilun, casado. El número seis, mu'faa'ilun, 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 optimista, mu'faa'ilun, 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 que está separado, o bien que se separa, mu'faa'ilun, 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 En el número ocho, el número ocho, mu'faa'ilun, mu'stami'u, mu'stami'u, oyente, mu'stami'u, y nueve, mu'faa'ilun, hemos puesto la fatha, la penúltima, mu'faa'ilun, mu'maru, mu'faa'ilun, mu'maru, en el rojésido, mu'maru, y luego el número, el número diez, Mustafailo, Mustashrijo, Mustafailo, Mustashrijo, igual, Orientalista, entonces, como he dicho antes, que tenemos que aprender, letras, verbos con tres letras, ponerlos a la esquema, a la esquema fa'il, como kateba, kateb, shariba, sharib, estos, siempre con fa'il, y más de tres letras con estos esquemas, buscar el esquema que corresponde, o bien, transformar el verbo al presente, a la persona, a la tercera persona del singular, ya, el, y quitamos la ya y lo cambiamos por mu, y ponemos una casra debajo de la letra, la penúltima, ¿vale? Y también el participio activo puede tener diferentes funciones, el verbo en presente debe concordar, entonces, en género y número, y no puede obviarse el sujeto. Esto, por ejemplo, tenemos esta frase, las dos mujeres, las dos mujeres van al cine, entonces, al maratani, las dos mujeres, dual, dahibatani, dahibatani, van al cine. Aquí tenemos el dual femenino, entonces, al maratani, dahibatani, y la palabra que está en participio, o bien, el verbo que está en participio activo es dahibatani, pero el origen, o bien, el infinitivo del verbo es dahaba, dahaba de tres letras, según su esquema, faail, dahibatani, y como se trata de, 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 masculino, femenino, añadimos la ta, el dual, añadimos la il, la, la alif, o a nun, entonces, maratani, dahibatani, dahibatani, entonces, se concorda, concordar, entonces, en género, femenino, o masculino, o bien, número, también, el dual, o el plural, vale, y también, en adjetivos, y te quellamu, el rajulu, bisautin, murtafiin, el hombre habla, imbuthalta, y tenemos el hombre, y el rajulu, habla, y te quellamu, imbuthalta, in, bi, both, sautin, both, sautin, sautin, alta, murtafiin, entonces, esta, la palabra que está en participio activo es murtafiin, murtafiin, y la origen, el infinitivo del verbo es ertafaa, ertafaa, aumentar, o alto, vale, aumento, aumentar, el verbo ertafaa, o bien, y, lo que hemos hecho, hemos, hemos, hemos cambiado, hemos transformado la, el verbo, al presente, y, hemos quitado la, ya, y lo cambiamos por la, eme, mu, y luego, hemos puesto una, una cazara, a la penúltima, la letra, a la penúltima, entonces, murtafiin, y también, concuerda con sautin, tenemos, bisautin, murtafiin, se concuerda también, concuerda en, en adjetivos, también, en sustantivos de oficios, como, el profesor, trabaja, todo el día, y amalu el mudarriso, kulla, al yawmi, y el, el profesor, al mudarriso, trabaja, y amalu, kulla, todo, kulla, todo, el día, al yawmi, entonces, el mudarriso, es el profesor, entonces, son sustantivos de, de, oficios, al mudarriso, es un, oficio, es una profesión, y amalu el mudarriso, kulla, al yawmi, también, cuando el participio activo hace función de verbo, y tiene complemento directo, puede formar, y dafa, es la forma más usual, por ejemplo, él, está leyendo, una revista, hua qare o, maja el latín, hua qare o, lil maja el latín, bien, hua qare o, maja el latín, hua qare o, maja el latín, aquí tenemos, y dafa, hay un verbo, sobre la edafa, para entender mejor, de qué se trata, el edafa, la edafa, el complemento del, del nombre, vale, y también, el participio activo, diseña una, la persona, o el, o objeto que recibe la acción del verbo, o también puede ser su resultado, el estudiante, está preparado por el examen, el estudiante, al talibu, está preparado, mustaidun, por el examen, lil imtijani, li, por, al imtijani, el examen, lil imtijani, entonces, al talibu, mustaidun, lil imtijani, qare o, mustaidun, es un participio activo del verbo, y sta adda, más de tres letras, y también, qare o, es el, del, el participio activo del verbo, de tres letras, lier, que es, qara a, de tres, qare o, como, fa ilun, qare o, qare o, como, qara a, qare o, qara a, fa ala, qare o, fa ilun, igual, mustaidun, es más de tres letras, que transformanlo al presente, quitar, quitar la, la ya, y poner la mu, y luego la casera, la, la penúltima, de acuerdo, y aquí, aquí tenemos un resumen, del, del participio activo, el participio activo, se llama, el ismo al fa il, ismo al fa il, que es, es un, esta es, de derivado, del verbo, es un derivado, del verbo, como, por ejemplo, el mismo, como, el mismo, como, qataba, qatib, qatib, es el participio activo, de qataba, escribirlo, derivamos, de la palabra, qataba, está derivado, del verbo, y luego, expresa, una, una acción, de, de, del sujeto, del sujeto, que quien, que, la acción, de quien, que ha hecho, una acción, del verbo, una acción, del verbo, y luego, aquí tenemos, palabras, como, qataba, qatib, y siempre, lo ponemos, igual que, fa, il, cataba, fa, il, tenemos, cataba, fa, catib, ishtara, comprar, mustari, porque es un verbo, de más de tres, mustari, vale, y, el, el, como, como, hacemos, el, el, el participio activo, el verbo, litero, de tres letras, es como, su esquema, de, fa, il, fa, il, seguimos, el esquema, de, fa, il, fa, ala, fa, il, da, haba, da, hi, alin, a, il, aquí, ali, ala, y, a, il, aquí, hemos cambiado, hemos puesto un alif, y luego, como hay dos alif en el medio, no podemos, alentos, pronunciar bien, el, dos alif, palos, al medio, hemos cambiado, ala, hamza, i, a, il, vale, como, na, na, im, na, na, im, vale, jaza, jai, jaza, jai, jaza, jaza, tener miedo, jai, vale, na, ma, na, im, dormido, na, im, dormido, vale, y luego, con los verbos, más de tres letras, tenemos, por ejemplo, tenemos que transformar el verbo, o bien, conjugar el verbo al presente, y luego, quitar la, la, la terminación, la terminación del presente, a la persona, el, y ponemos en su lugar, mu, mu, la m, mu, y luego, poner una raya, una, una casera, debajo de la última, la penúltima letra, igual, ejemplos, tenemos aquí, el verbo, ahsana, ahsana, todo a la izquierda, ahsana, yuhsino, ahsana, es el verbo, al pasado, en el pasado, yuhsino, el, el participio activo, muhsino, hemos quitado la ya, di yuhsino, y poner una casera, muhsino, tafaddal, 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 o bien, tafaddal, toma, toma, adelante, toma usted, tafaddal, ya tafaddal, ya tafaddal, en el presente, ya tafaddal, hemos quitado la ya, y poner muh, mutafaddal, y poner la casera, debajo de la penúltima, mutafaddal, vale, y pasamos ahora a los ejercicios, se llaman, tamarín, la pregunta es, utiliza un participio, activo, en lugar del presente, vale, tenemos que poner, localizar primero, el verbo, las frases, y luego poner, aplicar, la esquema, o bien, los esquemas, que hemos aprendido, a los, de los verbos, vale, y tiene, o bien, nombres, aquí tenemos, primera frase, ana, yo, wa, e, zamilati, mes, compañeras, zamilati, zamilati, nadjabu, nadjabu, vamos, el presente, nadjabu, ila, al amali, al trabajo, bilha, filati, con autobús, vale, con autobús, yo, mis, mis, compañeras, vamos, al trabajo, con autobús, el verbo, que está, en el presente, no, hace falta, ponerlo, en el presente, porque, ya, está, en el presente, nadjabu, entonces, hay que, transformar, nadjabu, ila, participio, a, a participio, activo, vale, la frase, la segunda frase, hum, yajlisuna, tahta, shajarati, hum, yajlisuna, tahta, shajarati, ellos, si sientan, debajo, de la, debajo, del árbol, tahta, debajo, al shajarati, el árbol, yajlisuna, se sienten, sentarse, hum, ellos, ellos, plural, hum, y luego, tenemos la frase, tres, antumma, los dos, los dos, el dual, antumma, vosotros dos, tuqimani, bil funduk, tuqimani, bivis, obvian, bivis, in el hotel, tuqimani, bil funduk, obvian, pasais, las noches, la noche, en el hotel, los dos, pasais, tuqimani, bil funduk, bil funduk, in el hotel, vale, en el verbo es, yuqimu, yuqimu, vale, yajlisu, hum, yajlisuna, el dos, el verbo es, yajlisu, sentarse, yajlisu, en el presente, mudare, el tres es, tuqimu, antatuqimu, obvian, el, yuqimu, yuqimu, vale, para ayudaros, yuqimu, e la frase, el cuatro es, antitaktubina, altamrin, tu, femenino, escribes, el ejercicio, obvian, los deberes, el deber, ejercicio, altamrin, taktubina, entonces, tantitaktubina, obvian, anta, obvian, huwa, yaktubu, el verbo es, escribe, huwa, yaktubu, y la frase, 5 es, hal, antumat, tatakallamani, bilhatifi, hal, es una pregunta, hal, antumat, ablayis, ablayis, los dos, antumat, vosotros dos, tatakallamani, ablayis, ablayis, con el, con el mobil, el verbo es, yatakallamu, en el presente es, yatakallamu, yatakallamu, que vamos a poner, antumat, los dos, y la frase 6, hal, antunna, mutusafirna, el maghrib, es una pregunta, antunna, vosotros, vosotros, tusafirna, viajan, vosotras, vosotras, viajais, vosotras, viajais, vosotros, vosotras, viajais a, 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 al maghribi, al maghribi, a, a, la última es, anamu, muta, a, a, duermo tarde, anamu, muta, a, anamu, muta, anamu, entonces, si, 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 si queremos, si queremos poner los verbos, en el, en la persona, la tercera, la tercera persona del singular, en la primera ponemos, yadhabu, yadhabu, dos, yajliso, tres, yuqiyimu, yuqiyimu, cuatro, yaktubu, cinco, yatakallamu, seis, yusafiru, yusafiru, siete, yanamu, yanamu, ¿vale? Entonces, solamente con los esquemas, y lo que hemos visto antes, hay que aplicarlo, ya podéis parar el video, y luego, ya, ya podéis mirar la corrección, ¿vale? Y pasamos a la corrección de la primera frase, decimos, anawazimilati, naddahibat, aquí tenemos, yo y mis compañeras, es un plural, en plural femenino, el plural femenino, ¿vale? El plural regular femenino, hay un video sobre el plural regular en árabe, entonces ponemos, dahibat, dahibat, ilal amali bilhafilati, y luego tenemos, yajlisunas, ios, el plural masculino, regular también, ponemos, jalisuna, ¿por qué? El verbo es, dahaba, tres letras, dahibat, jalasa, yajliso, es tres letras, jalisuna, como fa'il, fa'iluna, fa'ilat, ¿vale? Jalisun, enta, tuquim, entumma, tuquimani, tuquimu, es más de tres, muquimani, muquimun, muquimun, objen, muquimani, entumma, muquimani, bilfunduk, y luego, y luego, tecchubu, es, kataba, antikatibatu, tamrin, antikatibatu, tamrin, katibatu, fa'ilatu, ¿eh? Tres letras, y luego, tecchubu, es más de tres letras, muquimani, muquimun, muquimani, y dos, concorda, concorda en el dual, también, concorda, concordar el birdo, el nimero, en género, y luego, tenemos, altunna, tusafir, tusafirna, ilal maghribi, tusafir, musafirat, unna, es el plural, femenino, regular, tu musafirat, anamu, naim, anam, naim, mutaakhiran, naimon, mutaakhiran, entonces, aquí, naim, si como hemos hecho, hemos puesto como fa'il, y hemos puesto dos, dos, dos alif, dos alif al medio, entonces, es difícil de pronunciarlo, y lo hemos cambiado con la hamza, i, como, a'il, na'im, ha'if, ¿vale? Y la, la clase toca al fin, os digo muchas gracias por vuestra atención, como siempre, no, no olvidéis de suscribir al canal, o dale me gusta, o comentar vuestros, o vuestras dificultades, sugerencias, estoy aquí para ayudaros a aprender árabe, poco a poco, poco a poco, vamos siguiendo a aprender juntos, شكرا جزيلا لكم, ومع السلامة, إلى اللقاء, un saludo, un saludo, y, el saludo, Gracias.